Buenos días, guapo. A ver, Lois, te han acusado de tocamientos no deseados. ¿Cuándo? Ahora mismo, en la anterior escena. Pero eso es ridículo. Lois, por favor, esto funciona así. Recopilamos información y yo tomo mi decisión hace una hora. Peter, cuéntanos qué ha pasado. Estabas sentado en mi mesa intentando ver porno en webs que todavía desconocéis y... Mira, Bárbara, si estás aquí en Super Recursos Humanos es porque te han acusado de tocamientos no deseados y de un entorno laboral excesivamente sexualizado. Ya está bien, Peter, se acabó de trabajar desde casa. Quiero que vuelvas a la oficina. Peter, ¿cómo puede compensarle de ello la empresa? Volved a traer las patatas, leis guau con Olestra. Señor Griffin, esas patatas se retiraron en los años 90 por producir diarrea explosiva. Ya me ha oído. Mmm, qué exquisitez. ¡Ay, madre! Venga, chicos, ponedme al día.